La pelota viene quedando en poder de Diego Braguiere, Braguiere que toca para Víctor Ayala, la cambia bien a la derecha para Carlos Araujo Araujo se viene hacia adentro, así está Araujo, le habíamos elogiado la intención de Lanús de abrir permanentemente la cancha si algo ha hecho esta noche Lanús es cerrar todo lo que puede su fútbol, la pelota siempre por el medio, viene para Víctor Ayala cortito para Diego González, González la puede poner para Romero, se viene por adentro, ahora sí la tiran profundo a la derecha la pelota para Romero, Romero González, González y Romero gran jugada hasta el gol, la tocó por arriba, entró Silva sacó Berzotini, arremete allá a la cabezazo, Romero, ¡Gol! 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 Romero el goleador, Silvio Romero, el chino Silvio Romero de zurda, de volea y en el área para que sacar tremendo remate y anotar el primer gol de la noche, una jugada en la que él participó en el armado abrió la cancha por la derecha justo en el momento en el que le decíamos de un equipo que lo traía todo por el medio abrió la cancha Silvio Romero, tocó a González, González a Romero solito entrando por la derecha cara a cara del arquero, se la levantó por arriba del otro lado, Junior Benite la puso de cabeza y otra vez Romero, alma de goleador, ubicación de goleador, volea de goleador ojos bien abiertos de goleador, pique corto para desmarcarse de goleador, en fin, cosas de goleador Romero pone Lanús 1, gimnasia 0, tremendo zurdazo al borde de Larga Chica gana el equipo de Barros Echeloto, está en la punta del campeonato del Lirio en la fortaleza Romero pone al granate arriba en 20 minutos del primer tiempo abrió la cancha Lanús, lo que veníamos pidiendo de Benítez para Romero nuevamente combinación apareció Silva en el medio desatenciones en la defensa de gimnasia Lanús puso el primero y quiere dar pelea la gente ahora canta, ahora alienta Lanús gana por 1 a 0, 31 del segundo tiempo se viene oreja para gimnasia, levanta centro, marca Martínez con Braguiere sacando de zurda la pelota que va para Melano la para en el círculo central, frente a la marca del Placo Fernández acelera el delantero del Jumenil va el cordobés, la gente le reprocha que se frene tocó la pelota atrás para Diego González que sale con caño incluido, después pasa entre dos gran jugada, tocó a Melano, está queda acá con el arquero, tiene el segundo gol Melano y vuelve a fallar en el mano a mano Melano como el otro día contra Independiente un torrentero que no tiene idea de lo que se hace en el área viene el rebate de González, tiró ¡Bol! 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 Rayala, tremendo remate desde fuera del área a la pelota abajo a la ratonera de Monetti fue con la mano izquierda para evitarlo pero no pudo, el tremendo disparo del volante de Lanús venció la resistencia de Monetti para meterse después del pique arriba en el ángulo izquierdo y anotar el segundo gol Granate Lanús estaba atento Lanús sabía que estaba cerca del segundo gol era apenas un toquecito era un acierto y llegó en el pie derecho de Víctor Ayala cuando van 32 minutos del segundo tiempo para poner ahora el partido bajo el colchón guarda sus ahorros Lanús los pone bajo el colchón a cuidarlos el sábado a la noche duerme en la punta del campeonato a los codazos con River que juega mañana en Avellaneda Lanús 2 gimnasia 0 Víctor Ayala 32 minutos sufriendo cuando hay que sufrir jugando cuando hay que jugar aplaudiendo cuando hay que aplaudirlo a este equipo de Barros Echeloto Lanús vuelve a tomarse el tren a la victoria y Lanús está en la punta del campeonato Lanús 2, gimnasia 0 Ayala, Ayala Víctor Ayala por el segundo Lo mejor que tiene Ayala ese remate rasante al rincón ahora me pongo de pie relator que bueno el caño del Pulpo González no pudo Melano al ingresar solo por izquierda le quedó el rebote y Lanús parece que da poco empieza a sentenciar el partido álvore 해서 zumbió te ve ъu tú Gracias.